Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros un programa que ya sabéis que siempre decimos que tenemos un programón, pero es que hoy coincidiréis conmigo que los invitados y la temática así lo dicen, ¿no? Os vamos a contar un poco qué vamos a tratar el programa de hoy. Últimamente no se habla de otra cosa prácticamente en el mundo tecnológico de la apuesta que está haciendo Facebook Meta tan grande por la realidad virtual, por el metaverso, etcétera, etcétera. De hecho, la semana pasada ha tenido un evento donde ha, digamos, mostrado su nuevo producto estrella, unas gafas MetaQuest Pro de realidad mixta con implicaciones en el metaverso, pero en ese evento ha anunciado muchas más cosas. Entonces, ¿qué traemos hoy? Hoy traemos, pensamos que dos de las personalidades en la comunidad hispana que mejor nos pueden ilustrar de por dónde puede ir camino de Facebook tanto tecnológicamente como sus implicaciones en el negocio y, sobre todo, pues aquellos que estéis interesados en Facebook, en Meta como inversión. Vamos a tener por una parte a Alejandro Váguena que nos va a explicar, os va a dar unas highlights de qué es lo que ha presentado la compañía y él, como experto en el campo de la realidad aumentada del metaverso, nos va a decir qué opina y qué caminos puede tomar esa tecnología y qué implicaciones puede tener para nosotros, para las empresas, etcétera, etcétera. Y después nos vamos a centrar, lógicamente, porque al final este es un canal de inversión, en qué puede suponer todas esas apuestas, todo ese CAPEX ingente que está gastando Meta en precisamente el negocio. Y ahí tenemos a una voz más que autorizada que es Emérito Quintana. Antes de empezar con el programa, Emérito Alejandro, muchísimas gracias de verdad por robaros parte de vuestro tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Igual, gracias a vosotros. Yo me encantado de estar aquí. Muy bien. Emérito, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Aquí estoy. De hecho, os iba a enseñar una cosa antes de empezar. Hostia, no nos vaya a poner los dientes largos. Tengo aquí unas Ray-Ban Stories de Facebook. Bueno, de hecho, tengo las Ray-Ban normales y las Ray-Ban Stories, que esto más que las MetaQuest Pro y de esos experimentos de intentar a ver lo máximo que puede dar la tecnología, esto es al revés. Esto es de donde queremos llegar, este formato de forma, que podemos meter ahora mismo ahí. Y tiene nada. Tiene la cámara de fotos, de vídeo y un altavoz para ir escuchando un podcast mientras andas. Está guay, pero bueno, es el otro extremo. Edgar, nosotros tenemos gafas más mundanas, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, yo de nuevo daros las gracias en nombre de todos los seguidores, porque al final vaya a disfrutar. Sobre todo, Alejandro, que ha tenido que ver muchas cosas en su agenda y en mérito tiene también ahí a la vuelta de la esquina su evento anual, ¿verdad? Su reunión con inversores. Y también ha sido un esfuerzo para él sacar un poco de tiempo para nosotros, así que desde aquí le damos las gracias. Bueno, pues como os decía, la semana pasada Facebook Meta presenta en un evento, ¿qué novedades, Alejandro? ¿Qué nos presenta? Pues, a ver, la novedad principal o lo que más ha llamado la atención, por lo general, ha sido el nuevo headset que ha sacado de realidad virtual, que en realidad también es un headset, como ahora os voy a explicar, de realidad mixta. Y eso es lo que más ha llamado la atención o lo que más esperaba, porque es un producto nuevo que ha sacado, ¿no? Pero yo he sacado muchos detalles de ese evento, o sea, realmente creo que cambia bastante la película, no solamente desde ese evento, sino el contexto actual, o sea, en dónde estamos ahora mismo, la tormenta perfecta tecnológica que se está produciendo para que la realidad mixta y la realidad virtual despeguen, Y, pues, todo esto, ¿no? Es lo que un poco ha cambiado con este evento. Por empezar por algún punto, el nuevo headset, para que la gente lo entienda, antes el MetaQuest 2 es un headset de realidad virtual, tú te pones las gafas y el mundo que te rodea es completamente virtual, ¿vale? Y esa es la especialidad de MetaQuest 2. Luego tenía una pequeña cosa que era, pues, que con las cámaras de las propias gafas, que las tengo aquí, las enseño siempre, pero bueno, las voy a enseñar de nuevo por si alguien no las ha visto todavía, con estas cámaras, tú podías ver tu entorno, o sea, tú podías ver, pues, esta habitación en la que estoy o el salón de mi casa. Lo que pasa es que lo veías en muy mala calidad, lo veías en blanco y negro, no era algo pensado para eso. De hecho, era una función que tenía, estaba pensado únicamente por si te ibas a chocar con algo, pues que de pronto te apareciese en la realidad y dijese, ah, vale, que me voy a chocar con la pared. Entonces, no me choco, pero no era la función el mostrarte tu entorno. Pues el nuevo headset que ha sacado, el propósito que tiene es mostrarte tu entorno y dar el pistoletazo de salida a la realidad mixta en mucha calidad, ¿vale? Porque ya había experimentos de realidad mixta, Microsoft tenía el suyo con las HoloLens, no sé si las habéis visto alguna vez, pero son un trasto. Luego hay otra empresa que se llama MagicLib, que también tiene las suyas, que también son otro trasto. Y además tienen un problema y es que no, a nivel de calidad visual y a nivel también de lo que tú eres capaz de ver con esas gafas, tanto con las HoloLens como con las MagicLib, solamente ves realidad aumentada en un cachito pequeño. Y con las MetaQuest Pro ves realidad aumentada o mixta en todo tu entorno. Es decir, tú te pones las gafas, ves la habitación y podría aquí ver un holograma flotando de algo, ¿vale? Entonces, estas gafas que la gente dice, bueno, pero es un trasto de 1.500 dólares o de 1.700 euros, que no se va a comprar nadie, que esto no es algo que vaya a explotar. Y yo digo, es cierto, o sea, no es un producto pensado para venderse masivamente ahora mismo. Pero esta es una estrategia que Meta lleva usando desde el principio. Antes de llegar a estas gafas de 450 dólares, hizo falta que Meta sacase dispositivos de 1.200, de 1.000 euros, de 800 euros, que además tenías que tener un PC también de 1.200 euros o de 1.300 euros para poder ver realidad virtual en ellos. Y esa evolución lo que permite es lo siguiente. En primer lugar, cuando sacas el dispositivo que no es para vender al gran consumo, ¿quién lo compra? Empresas que quieren experimentar y desarrolladores que también quieren experimentar. Cuando ya se ha experimentado mucho, puedes sacar un headset que es más accesible para todo el mundo y entonces ya tienes todos los productos que han ido desarrollando los desarrolladores y las empresas listas para utilizarse cuando tienes un headset democratizado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con este nuevo headset de realidad mixta? En mi opinión es eso. Es la misma estrategia que lleva haciendo Meta desde el principio. Ya han sacado una cosa que es cara, que no se va a comprar todo el mundo y quien nos vamos a pegar con ello somos los desarrolladores, pensando en miles de soluciones que se nos van a ocurrir con ese headset y cuando ya estén listas es cuando probablemente dentro de 5 o 6 años salga algo mucho más democratizado que pueda utilizarse. Entonces, esto es como lo más destacado de la presentación, pero para mí no es ni mucho menos la relevancia que tiene lo que está ocurriendo. Ahora mismo estamos en un contexto en el que, bueno, hay varias colaboraciones que ha establecido Meta, que para mí son clave. La colaboración con Microsoft es clave porque una de las razones por la que las empresas no utilizaban ya reuniones en virtual es porque era muy difícil, pues tú convocabas una reunión con el sistema propio de Meta, que sinceramente no era muy bueno y cómo la gente normalmente está acostumbrada a utilizar el Teams, o sea, el efecto red en las empresas para este tipo de cosas funciona mucho. Si todos tenemos Teams no vamos a convocar la reunión a una cosa que no conocemos. Entonces, el hecho de que ahora tenga una colaboración con Microsoft y se vayan a poder utilizar sus productos tanto en MetaQuest 2 como en MetaQuest Pro va a hacer que muchas empresas puedan compatibilizar que haya parte de sus empleados que quieran tener reuniones en virtual, pero se puedan conectar a una reunión de Teams que tendrías en un ordenador. Entonces, va a haber un modelo híbrido en el que van a convivir las tecnologías virtuales con las tecnologías ya existentes y la idea, creo que tiene Meta, es que poco a poco las tecnologías virtuales vayan ganando adeptos, porque si tú puedes estar en el mismo espacio unos en Teams de ordenador y otros en Teams virtual, en el momento en el que se empiecen a sacar mejores funciones para el Teams virtual, aquellos que están en el ordenador van a ver que no están experimentando eso. Entonces, poco a poco se van a ir yendo al otro lado, ¿no? Lo que no puedes hacer es un cambio radical, de pronto todo el mundo utiliza esto porque eso no funcionaría. Entonces, el acuerdo con Microsoft para mí es clave para que esto ocurra, el acuerdo con Accenture es clave para que las empresas poco a poco vayan adoptando esto, Accenture es la mayor empresa de servicios, la mayor consultora probablemente del mundo, han hecho una mega apuesta por esto, han comprado 60.000 gafas para todos sus empleados alrededor del mundo, tienen 700.000 empleados, eso es una barbaridad. Entonces, a mí me parece que la apuesta de hacer colaboraciones estratégicas con Microsoft o con Accenture y en el caso de Ray-Ban para sacar un producto que sea bonito para el usuario, que sea atractivo, me parece muy clave. Entonces, esto por el lado de las colaboraciones, ya hemos hablado también del producto que sacó, pero ahora me gustaría hablar, ya para cerrar y poder dar paso a Emérito y que explique su tesis, el contexto en el que nos encontramos. Yo creo que la gente no está viendo venir, que está cambiando todo a una velocidad brutal en lo que se refiere a la generación de contenido. Están saliendo inteligencias artificiales que desarrollan imágenes. En 2021 salió el primer prototipo de Dalí, que es la primera inteligencia artificial de generador de imágenes que salió al mercado y que todavía no está abierta a todos los públicos. Estamos en 2022 y ya han salido Stable Diffusion y Meet Journey, que son otras dos inteligencias artificiales que hacen imágenes, pero es que no sé si la gente ha visto esto, pero son imágenes perfectas, son imágenes realistas, son imágenes que pintan las inteligencias artificiales de cero completamente. Luego, hace poco, hace un par de semanas o tres, Facebook sacó su inteligencia artificial, bueno, más que sacó, mostró al mundo su inteligencia artificial, que no hace imágenes, hace vídeos. Es decir, tú le escribes a la inteligencia artificial, quiere un oso tocando el piano, y la inteligencia artificial te crea un vídeo de un oso tocando el piano. Bueno, pero es que más allá de eso, ahora acaba de salir, hace poco también, hace una semana, una inteligencia artificial que crea modelos 3D. Los modelos 3D, para quien no esté familiarizado con este lenguaje, tú para hacer una película de animación necesitas un puesto de trabajo que se llama modelador 3D, que básicamente el personaje que vaya a aparecer en la película o en el videojuego, pues te hace un modelo 3D y así tú puedes tener como todas las perspectivas de ese personaje. Pues en el caso de un videojuego, para mirar alrededor del personaje o que vaya corriendo para un lado o para otro, necesitas a alguien que modele eso en 3D. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Meta está preparando todo un sistema de hardware muy sofisticado, en el que está atacando en diferentes direcciones. Por un lado, le está dando a los desarrolladores la posibilidad de crear por sí mismos experiencias de realidad mixta que puedan tener sentido en el futuro. Por otro lado, está trabajando con Ray-Ban en hacer un modelo que sea bonito, fácil de usar para el consumidor, y que cuando ya esté a nivel tecnológico todo listo, pasar todo lo que hayan hecho los desarrolladores de realidad mixta a un sistema compacto como las gafas que nos acaba de enseñar Emérito. Y por otro lado, tenemos un montonazo de inteligencias artificiales que están permitiendo que el contenido se vaya a crear así, que es prácticamente lo único que le falta a la realidad virtual y a la realidad fomentada para realmente ir un paso más allá. Porque muchas de las cosas que se le critican a puestos, por ejemplo, es que no hay mucho contenido para ver. Entonces, se está creando una tormenta tecnológica perfecta, que yo entiendo que la gente vea como una locura absoluta lo que ha hecho Mark Zuckerberg, pero a mí me parece que se ha visto muy claro. Él, obviamente, ya tenía esta información hace 5 o 6 años, que es cuando empezó a elaborar este nuevo plan. Los que no tenemos acceso a eso somos los que no estamos desarrollando esas inteligencias artificiales, pero él ya lo sabía. Entonces, se está dando una tormenta tecnológica perfecta para que Meta se lleve el gato al agua como no sé qué pretenderán ser, si creadores de hardware, si creadores de la red que englobe todas las experiencias de realidad fomentada que pueda haber en el mundo. Pero, desde luego, se está dando una situación muy, muy, muy peculiar y que yo creo que la gente todavía, como son muchos conceptos complejos de entender cada uno de ellos y hay que unirlos, además, porque no te están diciendo en Facebook directamente oye, mira, las inteligencias artificiales nos van a ayudar a esto. Tienes que unir tú esos puntos. Y yo creo que es por lo que a lo mejor la gente está un poco más despistada con todo este tema, pero a mí me parece apasionante, me parece que estamos en un momento, no sé, muy, muy, muy especial y realmente, como highlights del evento, yo destacaría esos. Pues, muy buen resumen para todo aquel que no haya estado en el evento, gracias Alejandro. Y, bueno, Emérito, no sé qué conclusiones sacas tú del evento y, sobre todo, ha dejado ahí Alejandro una pregunta en el aire, que es, al final, qué es lo que está buscando Meta al posicionarse en esta tecnología, ¿no? Si ser creadora de contenido, si ser la dueña del ecosistema donde se desarrolla el metaverso, pues nos gustaría saber tu opinión de ambas cosas, ¿no? De cómo viste el evento y de esa pregunta muy buena que ha dejado Alejandro. ¿Qué opinión tienes tú? Sí, a mí la verdad es que el Meta Connect me sorprendió para bien. Porque, ¿cuál es el objetivo? Y esto, conociendo a Zuckerberg, lo entiendes fácil. A Zuckerberg le interesa la intersección entre la tecnología y la psicología humana y siempre anda detrás de lo mismo. Y el objetivo de la realidad virtual, la realidad mixta, la realidad oza aumentada es simplemente extender y mejorar las conexiones humanas. O sea, él sabe que lo importante psicológicamente para los seres humanos es esa sensación de estar conectado con los demás, esa sensación de pertenencia a grupos, ¿no? Como los grupos de Facebook, que son como nichos de cosas que te interesan, ¿no? Y que hablas con gente, eso tiene mil millones de usuarios diarios en esas páginas de grupos. Entonces, toda esa interacción y esa conexión relevante con la gente que te importa es lo poderoso. Entonces, desde los principios fundamentales de eso, el paso a la realidad virtual tiene sentido, ¿por qué? Porque mejora esa sensación de presencia. No es intentar estar conectado con los demás cuando no estás físicamente presente a través de una pantallita pequeña o grande, sino que es una sensación de presencia más inmersiva, ¿no? El estar, que parece que te estoy viendo a ti, que estoy viendo todos los gestos que haces con la cara, que estoy viendo cómo te mueves, que parece que estamos en la misma habitación, que puedo estar en una reunión y cuchichear con el de al lado o algo, hablar en bajito mientras oigo a alguien que igual está al otro lado del mundo. Entonces, eso tiene sentido buscarlo. ¿Qué pasa? Que es un desafío tecnológico todavía muy importante. Yo creo que Zuckerberg todavía no quería que se supiese las dimensiones. O sea, todavía es pronto para él. Y cuando salió un poco sin que él no quisiese todos sus planes para el metaverso y demás, pues sí, obviamente él lo abraza y es una declaración de intenciones que haya cambiado el nombre de la empresa. Pero él sabe que lo importante está todavía 5, 6, 7, 8 años en el futuro. Y hay, pues lo que hablábamos antes, dos enfoques. El intentar ver en los laboratorios que tiene hasta dónde puede llegar la tecnología actual en cuanto a resolución por grado de visión o en cuanto a zoom con una lente lo más estrecha posible. En cuanto al peso del aparato, el máximo que podemos conseguir ahora en cuanto a luz, cantidad de lumens para que parezca todo más realista. Obviamente teniendo un cable con un montón de potencia en una pantalla muy brillante. ¿Cómo podemos reducir esas limitaciones para intentar tener un producto que lo tenga todo y que sea lo más realista posible en un rango de precio adecuado? Luego está el otro extremo. Es decir, ¿a dónde queremos llegar, por ejemplo, con la realidad aumentada? Pues a esto, ¿no? A llevar unas gafas encima y con eso tener hologramas por delante con definición de lo que queramos. Pues mira, ahora mismo no lo podemos conseguir. Podemos meter en estas gafitas dos cámaras pequeñas, una pequeña batería, y un altavoz aquí al lado de la oreja y poco más. Pero ya digo que la visión a futuro tiene sentido en cuanto a la estrategia que siempre ha tenido Meta y en cuanto a lo que busca, que es mejorar la interacción. ¿Qué papel quiere tener? Yo creo que el hardware simplemente ahora mismo o lo venden a coste o lo venden a pérdidas, ya lo han dicho. Y en el futuro puede que sea siempre así, porque lo que le interesa a Meta es lo que tú dices. Es que el ecosistema crezca, que las interacciones mejoren y crezcan y lo que le interesa a Meta es la publicidad. Y para eso hace falta contenido y hace falta que la gente pase tiempo allí y que la atención de la gente esté allí. Entonces es muy importante eso, los acuerdos con Microsoft, por ejemplo, porque Meta ahora no va a reinvertar el Office 365 ni va a reinvertar el Teams. Simplemente se trata de que esté en ese nuevo ecosistema. Y con Accenture igual. A mí lo de Accenture me gustó porque no nos hacemos idea de la cantidad de gasto que hay en formación a nivel mundial. No nos hacemos idea ahora con el teletrabajo que ha venido para quedarse, de las descoordinaciones que puede haber y de las reuniones, las fricciones que tienen. Y tampoco nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se gasta al año en ordenadores y en pantallas. Y es verdad que las MetaQuest Pro es solo la versión 1 y seguramente será mucho más interesante la versión 3, 4, 5 y 6. Y que es verdad que son caras, pero a nivel empresarial, si con un aparato, aunque te cuesten 1.500 dólares, puedes sustituir un ordenador y tres pantallas enormes y te lo puedes llevar a cualquier parte y además te puede aparecer alguien que está en una reunión y es una experiencia más inmersiva, yo creo que se venden 200 millones de ordenadores al año en todo el mundo. Obviamente no es equivalente. Pero puede ser muy interesante pensar en la versión 5, 6, 7, dentro de 5, 6, 7 años. Sí, yo con respecto a eso hay una cosa que nos hemos comentado que me parece súper interesante, que lo cuenta Mark Zuckerberg al final del evento. Y cuando te dice que históricamente ha habido sistemas cerrados y abiertos. Y el suyo es abierto, aunque podamos pensar que siempre ha tenido éxito los cerrados, como el sistema iOS de Apple, ¿no? Que es cerrado y ha tenido éxito, pero lo que dice es no tiene por qué ser así. Y el objetivo de Meta es que sea un sistema abierto y que todo el mundo tenga acceso a él. Y pensar que una vez te compras las gafas, tu gasto no ha acabado, porque una vez te compras las gafas no tienes nada. Si quieres la aplicación, que estaba hablando en mérito de trabajo, de que tienes las pantallas disponibles, tienes que pagar. Creo que vale 16 euros la última vez que lo miré. Entonces, yo creo que el modelo está ahí, ¿no? Un modelo tipo las impresoras. Que las empresas que venden impresoras pierden dinero por vender las impresoras, pero ¿de dónde ganan dinero? De la tinta, ¿no? Por esto lo mismo. Aprovechar, no sé, mérito tú que pensarás o Alejandro que pensaréis, pero yo creo que aprovechar la venta a pérdidas de un hardware que te permite ser el más competitivo y de dónde entra y después que los desarrolladores puedan usar tu código para desarrollar todas las aplicaciones que sea y tú te vas a quedar con un porcentaje de esas ventas, ¿no? Y también es defensivo, que no controle el hardware otro, porque el problema que ha tenido ahora con Apple un poco es eso, ¿no? Al final, en la tesis de Meta, los tres principales temas es el enorme gasto que está haciendo en esto de la realidad virtual, el metaverso y demás, que no solo es de hardware, también es de contenido y de infraestructura, que no todo es un pozo sin fondo ahí de nueva tecnología. Eso, por un lado, a la gente le asusta. Por otro lado, el impacto que están teniendo los cambios de la política de privacidad de Apple, ¿no? Que también se puede sumar Google a eso, que el tracking es peor dentro de las aplicaciones de Facebook. Tú puedes ver lo que hacen los usuarios, pero antes podías ver mucho más de las cosas que hacían en el móvil y podías determinar si después de ver un anuncio en el Instagram, pues luego había ido a una página web, ¿la ha comprado o no la ha comprado? Y el siguiente es la competencia, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé yo a investigar Facebook en su día, en 2016, que el fondo empezó en 2017 y casi en los primeros meses invertimos y hasta hoy, ¿no? Pues en 2017, 2016, la preocupación era que Facebook era como MySpace que iba a subir y bajar y se acabó, que las redes sociales iban a cambiar cada año, ¿no? Pues ahora está de moda el 20, ahora está de moda el MySpace, ahora está de moda otra cosa. Y la siguiente, la principal preocupación era el Snapchat, que Snapchat iba a acabar con Facebook de aquí al año siguiente, ¿no? Que ahora nos reímos un poco de eso, pero... Y lo curioso es que... Ahora está TikTok, ahora está la sombra de TikTok. Ahí está la cosa, la competencia. Ahora está TikTok. Entonces, las preocupaciones son el gasto en el metaverso, los cambios de la política de privacidad de Apple y la competencia, ahora la principal competencia, TikTok, se puede debatir sobre ello. Y lo curioso es que en estos cinco años, pues las ventas y los beneficios sean... El crecimiento es de un 300% y, sin embargo, la acción está igual que hace cinco años, ¿no? Pero bueno, podemos ir punto por punto por esos temas, si queréis. Sí, pues fíjate que yo... Un tema... Perdón. Comenta, comenta, Alejandro. No, que por poner un puntito más a la competencia de TikTok, TikTok compró la empresa Pico VR, que son también creadores de headsets y justo, de hecho, acaban de sacar al mercado, que me tiene que llegar esta semana, de hecho, un headset que son como las MetaQuest Pro, pero costando 450 dólares. Entonces... Bueno, nunca es igual y no será igual. Yo tendré las dos para compararlas y siempre hay diferencias, pero el propósito es como el mismo. O sea, que la competencia de TikTok parece que va también por la vía del Metaverse y no solamente como red social. Sí, sí, claro. Yo, fijaros que ahí, Emérito, te iba a preguntar precisamente por lo que tú has dicho, es decir, la depresión que está teniendo la acción y al final parece que todo lo que nosotros estamos dando por sentado en el programa de hoy de que el futuro... No sabemos a ciencia cierta cómo será, pero nos parece que puede ir encaminado por donde Zuckerberg está vislumbrando, pero, sin embargo, parece que el mercado no se lo cree y poco menos que están valorando Facebook como que ese capex tan ingente que está gastando en el Metaverso no fuera a servir. Y yo leía estos 10 por Twitter y es cierto, no se está penalizando a Google por toda su inversión en el coche autónomo y todavía no hay resultado. Es decir, hay otros casos que no se está penalizando tanto y parece que en el caso de Facebook se están cebando especialmente, no sé si es porque la figura de Zuckerberg, no sé si eso es lo que... lo que justificaría principalmente la depresión de la cotización de la acción, ¿no? Sí. Es verdad, todos son narrativas. Entonces, si a Zuckerberg se le tiene manía, a sus productos cada uno tenemos una experiencia personal normalmente negativa. y a eso le unes, pues que no está clara la visión o que la inversión quizá parece demasiado arriesgada, ¿no? A una escala muy grande y muchos accionistas quieren beneficios ahora mismo, pues es la tormenta perfecta. Pero luego, por lo menos con Zuckerberg cuando le conoces ves que es el fundador, que es un accionista de referencia y que la visión a futuro siempre es buena. Es decir, Zuckerberg cuando lees emails antiguos o lees entrevistas o lees... o ves charlas que da. Por ejemplo, hace tres años la charla que dio en la Georgetown University, viendo lo que está pasando ahora con China y demás, dices, ostras, este ya veía cosas hace tres años que nos empezamos a dar cuenta nosotros ahora. Pero bueno, te das cuenta de la visión que tiene de las redes sociales, de las posibles distintas variantes que pueden tener las redes sociales y de la psicología humana. Y él es capaz de arriesgarse ahora y de sufrir ahora para abrazar cada nuevo cambio. Desde el cambio del PC al móvil, que se le criticó mucho. En el móvil, desde el cambio del News Feed a las Stories, que también se le criticó mucho. Ahora con Reels, ves que también hay un proceso de canibalización y de adaptación de los publicistas al nuevo formato, pero ves que es capaz de sacrificar el corto plazo por el largo plazo. Ahora simplemente está pensando la gente que Facebook está muerto y como está muerto pues es todo el metaverso, es a la desesperada. Y si es a la desesperada y va a tardar cinco o diez años en llegar, pues por en medio Facebook va a morir. Y sin embargo, cuando ves la cantidad de usuarios diarios de dos mil y pico millones, no es que solo sea un tercio del planeta, sino que si quitas China y si dejas solo la gente que tiene conexión a Internet, en usuarios mensuales creo que era el 75% del mundo que tiene o WhatsApp o Instagram o Facebook, es decir, que es omnipresente en el mundo conectado a Internet y además es que sigue creciendo en usuarios. Lo que pasa es que nuestra experiencia personal a veces es muy distinta. Luego con los competidores ves que Facebook se adapta muy bien a los cambios, que copia o compra y que seguramente si no haya tenido tanta competencia ahora mismo los productos de Facebook y de Instagram serían peores. Sin embargo, con la competencia tienes ahí una especie de adaptación evolutiva que la mantiene espabilada y que sin embargo no ha afectado. Es decir, yo creo que todas estas aplicaciones nuevas, el Twitter, el Snapchat, el TikTok, yo creo que han aumentado la tarta y con los años en meta se adapta. Pero al final hay 2.300 millones de personas dedicando 30 o 35 minutos al día a esas aplicaciones, a estar conectado con la gente que le importa y a recibir publicidad relevante en formato en formato push, en formato creación de imagen de marca y no es que es algo también complementario a Google, que no es que sea competencia directa de Google porque Google es más buscas esto pues toma, te lo doy. Entonces, yo creo que hay parte de todo el discurso del gasto y de la competencia y pues que si lo miras fríamente pues no están así. Sobre todo es que cuando hablamos de todo lo del metaverso ni siquiera tiene que funcionar para que funcione la tesis de Facebook porque puedes estar años tirando dinero que es algo autoinfligido y seguir creciendo poco a poco la family of apps, seguir monetizando la parte de commerce y otros verticales e irte bien, irte bien porque estás pagando tan poco que una empresa que siga creciendo aunque sea de forma más lenta con un 50% de margen operativo con esas ventajas competitivas pues es que sigue siendo una muy buena inversión aunque no aunque dentro de 5 años lo abandonen después de haberse gastado no sé 50.000 millones o lo que sea porque después de o sea, están sufriendo ahora muchos impactos a la vez pero es que el EBIT en 1 o 2 años se te puede volver a recuperar al nivel de 2021 y la valoración teniendo en cuenta la caja es bastante ridícula. Precisamente te iba a comentar de eso, Emérito, ahora mismo Facebook sigue siendo una de las principales posiciones de tu fondo de Numantia, ¿no? Sigue siendo top 5. Yo creo que sigue estando en el top 5 si no, pero sí. Y has comentado que para ti dentro de tu tesis cuando tú se la tengas que contar a tus partícipes no hace falta siquiera que ni siquiera cuentas con todo el metaverso es decir, tú piensas que la acción está barata y que simplemente tiene que seguir desarrollando las líneas que tiene ahora y a lo mejor no sé, pregunto si piensas que puede empezar a monetizar WhatsApp dentro de tu tesis ¿valoras de alguna forma el metaverso o eso es un extra que puede llegar y sigues viendo que los fundamentales son sólidos aunque esa parte no la tengas en cuenta? A la valoración actual lo tengo como un extra aparte y yo era bastante más escéptico antes y con cada Metaconect y con cada evento y con cada charla que él da lo empiezo a ver más claro cuando enseñaron en el laboratorio que tienen los distintos extremos en cuanto a resolución en cuanto a luminosidad y tal de las gafas vi un poco más la parte tecnológica vi un poco más el camino en el punto en el que están y en el punto en el que quieren llegar y con la parte de contenido y de partnerships y demás pues lo vas viendo mucho más mucho más claro y quizás mucho más maduro de lo que yo pensaba aunque lo sigo viendo lejos y lo sigo viendo verde porque es que es así pero no lo incluyo no lo incluyo en la valoración tampoco creo que estés pagando por esa prima por esa opción Edgard no precisamente eso de tu valoración de Facebook si considerabas dentro de ella dentro de la tesis el todo lo que puede venir por añadidura del metaverso o simplemente con el modelo de negocio actual para ti ya es robusta y merece la pena ya sé lo que te iba a decir sí es que la tesis de inversión en cuanto a los directivos que es de la parte más importante tú vigilas pero en mayor o menor medida delegas porque tú lo que decía Alejandro no lo sabes todo y seguramente ellos estén dando cuenta de cosas ahora y nosotros nos daremos cuenta de ellas dentro de cinco años entonces tienes que delegar en parte y tienes que confiar en parte y cuanto más aprendo yo sobre Mark Zuckerberg pues más me gusta esa visión obviamente hay cosas pues que no son las ideales pero muchas son anecdóticas o en cuanto a la asignación de capital pues también es muy mejorable pero es verdad que luego hay un amor por alfabet que cuando lo ves fríamente pues no lo entiendes en cuanto a todo en cuanto al gasto en other bets en cuanto a la asignación de capital en cuanto al liderazgo en cuanto a a la compensación en acciones a la cultura de los trabajadores problemas que tienen con los trabajadores tantísimas cosas en cuanto a las multas y la regulación y el peligro de los gobiernos pero bueno ves ahí un trato desigual ¿verdad? a mí también me da la sensación de que ante iguales comportamientos o similares se le busca siempre el lado positivo a Google a Alphabet y en cambio parece que el mundo le tiene cierta inquina a Zuckerberg ¿no? y en cuanto al equilibrio entre la privacidad y los anuncios relevantes el equilibrio entre la libertad de expresión y el prohibir ciertos comportamientos y controlarlos en tu ecosistema que tienes ahí un tercio del planeta ¿no? que a veces quiere hacer las cosas bien y a veces quiere pues causar daño a los demás entonces es un equilibrio muy difícil muy costoso ya para competidores más pequeños pero es curioso cómo van cambiando las expectativas y las narrativas porque yo suelo decir que cuanto más que o sea mi definición de largo plazo es el tiempo que tiene que pasar para que pese más la realidad de la empresa lo que ha ido pasando que los cambios de humor y de expectativas de los demás ¿no? entonces a partir de 5 años empieza a pesar más lo que ha ido ganando la empresa y cómo se ha ido evolucionando el negocio que lo que han podido cambiar las expectativas pero en un caso extremo como el de Meta por ejemplo se ve que se ha compensado una cosa con la otra porque lo que te digo yo en 2016-2017 podías ver bastante claro y acertar que se iban a triplicar las ventas ¿no? a cuadruplicar los beneficios o lo que quieras y sin embargo por el cambio de expectativas de 2016 ahora la acción está plana ¿no? porque antes iba pues va a ir la cosa más o menos bien y ahora va a ir la cosa tremendamente mal entonces hace falta por estos extremos hace falta esa paciencia porque si no es más importante los cambios de humor que vaya tu tesis bien o que vaya la empresa bien y con el paso de los años pues va pasando más todo lo que Meta haya ganado o todo lo que haya perdido y cómo evolucione la empresa pero tienes que esperar ese lauso de tiempo entre sembrar y recoger porque porque a lo que la gente le pregunta le preocupa es eso que el valor terminal esté en peligro que dentro de 5 años o dentro de 10 años la empresa no exista y eso pesa mucho en la valoración entonces si las expectativas sobre ese valor terminal cambian mucho pues te puedes pasar 5 años sin sin ver nada entonces al final la calma y la paciencia no te las quita nadie porque te pueden pasar estas cosas Emérito ha dicho que Facebook sigue siendo top 5 dentro de de su fondo Edgar yo ahora mismo no sabría decir si si Tercio la tienes sé que la has jugado con venta de put después has tenido equity no sé si sigue siendo posición ahora mismo de Tercio de tu fondo sigue estando pero en una posición pequeña pero sí que sí que está sí que está en la cartera y es precisamente por lo que dice mérito es un poco el juego al valor terminal porque está claro que Facebook va a ganar dinero en los próximos años pero que el mercado dice es que va a desaparecer no sé si haces el modelo si haces las matemáticas te sale como 6 años o sea en 6 años debería valer básicamente 0 si es un mes todo el crecimiento y toda la caja que van a generar los próximos 6 años básicamente te dicen esto no vale nada dentro de 16 años y ese es el juego porque aquí pueden pasar muchas cosas con el metaverso y una de ellas que nadie tiene en cuenta es que el metaverso salga mal y lo abandone esa posibilidad nadie la tiene en cuenta sale mal lo abandono o dejo de invertir tanto ¿qué pasaría con la valoración de Facebook si hoy recortara la inversión en el metaverso un 50% el múltiplo que estaría cotizando sobre la caja generada sería absolutamente ridículo esa parte no la tienes en cuenta tampoco tienes en cuenta que tenga éxito porque si tiene éxito o sea el potencial que tiene ahí es como entrar en Microsoft a los años 80 ¿no? podría ser una cosa parecida o sea a mí me recuerda también a yo tengo las mismas vibras de Apple en 2013 no son malas ¿eh? que no tiene que ya no tiene futuro que a ver lo que van a hacer que la valoración yo recuerdo en la sociedad familiar en 2013-2014 tener un 10% del patrimonio familiar en Apple y que eran 13 veces beneficios algo así sí, 12 13, sí y que si recompran acciones que si no recompran acciones que si fíjate que recompraron más alto luego ha caído que si que si el futuro está por ver que si el liderazgo sí sí y como empresa el metaverso podría ser el Apple de los años 2000 que más o menos ¿no? que ya los productos ya están desfasados no se sabe qué van a hacer no se sabe qué van a hacer la cotización la derrumban en términos de negocio ¿no? Apple años 2000 que después sacaron ya sus nuevos dispositivos y entonces arrancó ¿no? pero ¿qué es eso? es que el mercado o sea si tú coges y haces los números ni se tiene en cuenta la posibilidad de que el metaverso no salga bien y vayan a invertir menos de hecho creo que no sé si fue en la última presentación de resultados o la anterior en la que dijeron que ojo que la inversión la vamos a ir acoplando para que para mantener el margen operativo ¿no? si si el margen operativo del negocio de familia of apps baja vamos a relajar nuestra nuestra inversión porque tenemos el objetivo de mantener nuestro margen operativo ya te están diciendo que si las cosas van mal bajan su inversión en el metaverso y eso no se está teniendo en cuenta y si sale bien tampoco se está teniendo en cuenta entonces lo que se valora ahora es el peor de los escenarios metaverso no sale bien y el valor liquidativo o el valor terminal de familia of apps es cero dentro de seis años entonces las 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 o sea las probabilidades de que esos escenarios extremos pasen o sea son mucho menores a lo que yo creo que se debería o sea simplemente estadística ya sin entrar a valorar de que Sakenberg tiene 38 años lo ha petado siempre que lo ha hecho o sea sin confiar en el management solo haciendo matemáticas dices esto no tiene o sea la probabilidad no a mi no me encaja la probabilidad que se le está dando a la acción y ya después entras en todo lo demás entras en Sakenberg que tiene 38 años que siempre ha tenido buena visión que siempre se le ha criticado por lo que ha hecho como por ejemplo la compra de Instagram la compra de Whatsapp y todo ha sabido integrarlo más o menos todavía Whatsapp no está no está monetizándolo pero está empezando está empezando ahora y después también que el mercado está muy sesgado porque normalmente el mercado es el mercado como inversores de Estados Unidos y Europa mientras que Facebook está en todo el mundo y si tú lo que dice Mérito tú puedes tener una mala opinión sobre Facebook estando en España pero vete a Latinoamérica y verás cómo se usa Facebook o sea es que es que también está ahí la visión cercada y la narrativa y a mí que soy contrario y me gusta llevarla contra todo el mundo pues cuando se instala esta narrativa yo creo que es una buena una buena una buena oportunidad y estadísticamente por lo menos solo mirando los números esto no tiene demasiado sentido y ya después le añades la prima de tener a esa gente invirtiendo esa cantidad de dinero luego Edgar está también que dices no se está teniendo en cuenta o sea puede acertar o puede fallar pero es que hay una escala de grises o sea puede que no se materialice toda la visión del metaverso y ellos están haciendo diferentes productos para diferentes momentos un ejemplo son las Ray-Ban Stories es decir vale ok venga no se ha podido hacer no es posible a nivel tecnológico tener unas gafas de realidad fomentada tan pequeñas y que sean bonitas y tal pero eso no quita que a lo mejor se instaura en el mercado que de hecho yo creo que es algo que va a pasar y que ya ha pasado ya ha pasado lo que pasa es que está en proceso de evolucionar pero antes de tener gafas de realidad aumentada vamos a tener smart glasses y tú unas gafas con unas cámaras aquí pueden hacer mil cosas porque en el momento en el que mezclas imágenes con inteligencia artificial ya puede salirte que tú vas a un museo estás viendo un cuadro y el altavoz te dice la historia de ese cuadro porque reconoce la inteligencia artificial qué cuadro es ese o vas por la calle y quieres ver qué tipo de árbol es ese que está siguiendo delante de ti y el altavoz te dice qué tipo de árbol es ese entonces esto ya ha ocurrido otra cosa es que todavía no está evolucionado y eso no es el metaverso pero sin embargo está parte del budget que va al metaverso o sea Reality Labs es el mayor laboratorio de innovación probablemente o al menos a nivel presupuestario del mundo o de los mayores del mundo quiero decir entonces hay muchas cosas que se están haciendo o sea no solamente es el metaverso como vivimos todos en Narnia en una realidad paralela que eso yo nunca lo he decidido no creo que vaya a ser lo que va a ocurrir o sea de lo que van todo el mundo detrás es de la realidad fomentada y la realidad virtual será un nicho de videojuegos que estará muy chulo que molará mucho que nos reuniremos aquí en virtual y esto será jauja pero realmente lo potente va a ser la realidad fomentada pero es que incluso aunque no se consiga porque nadie tiene la nadie tiene no puede ver el futuro y saber si a nivel tecnológico con 5 o 10 años esto va a ser posible Smart Glasses van a estar ahí o sea esto ya ha ocurrido inteligencia artificial o sea repito inteligencias artificiales que hacen videos o sea os imagináis en el futuro cuando esto esté muy desarrollado y muy sofisticado en 5 o 10 años y a Emerito le enseñen un video con un final diferente para un anuncio al que te enseñan a ti Edgar porque a él le funciona porque a su perfil le funciona más esto y a tu perfil le funciona más lo otro es que la gente no está conectando todas estas cosas y todo esto está ocurriendo a tiempo real ahora mismo o sea se están investigando diferentes tecnologías la gente solamente ve que meta se ha cambiado el nombre que ahora el metaverso es todo lo que buscan pero es que el metaverso tiene tantísimas ramas que se conectan que aunque solo funcione una de esas ramas probablemente ya justifique toda la inversión que están haciendo y luego a mí particularmente una empresa que ve como su negocio es amenazado y mira hacia el futuro y avanza con determinación me transmite muchísimo más confianza que una empresa que ve como su modelo de negocio está siendo amenazado y lo que hace es mirar al pasado y decir no, no pero es que antes teníamos esto es como el cuento del ratón de quien se ha llevado mi queso pues no yo prefiero el ratón que va a buscar nuevo el queso no el que se queda ahí lamiendose las heridas y pensando antes había esto y ahora ya no hay nada es que incluso aunque la amenaza de TikTok se materialice y realmente sea una amenaza para el negocio de meta yo estoy mucho más tranquilo como inversor en una empresa que está apostando por nuevas cosas y además es que tiene sentido o sea quiero decir para su negocio de publicidad tener una inteligencia artificial que te puede hacer vídeos y puede hacer imágenes y puede hacer cosas y eso lo están desarrollando ellos no sé o sea está en la escala de grises no se materializa todo el meta de eso pero parte de las cosas que están haciendo si tiene su fruto ¿no? yo solo por comentar uno de los verticales que me parecen más interesantes y no hemos comentado los videojuegos la el trato con Microsoft para meterte el Game Pass en las gafas es que yo estoy por comprar las gafas dividido en dos cosas una para tener pantallas y la otra por convertirme en Darth Vader porque no sé si habéis visto los tres juegos de de Star Wars que tienen que tienen las gafas o en Iron Man o en Iron Man que lo van a sacar ahora creo que en noviembre ¿no? lo sacan a Edgar le pega más Darth Vader a Edgar le pega más Darth Vader pero fijaros entrad yo animo a todo el mundo que entréis en la página web de las Oculus y miréis los tres juegos que tienen de Star Wars es que solo con eso solo con eso mejorándolo y demás y ahora me gustaría también después que entráramos en el problema de los ojos que ahí Alejandro supongo que tendrás que opinar pero solo con eso es que ya es una pasada que tengas a través de del Cloud con Microsoft la videoconsola conectada o sea solo pensar en eso es que sería el market cap que se merece pues imaginaos PlayStation cuánto vale PlayStation o cuánto vale la Xbox o cuánto vale Nintendo o sea yo creo que eso no se está lo que ha dicho Alejandro la escalada de Gris es que con que les funcione uno o dos o tres cositas dentro de todo el metaverso y es un potencial enorme que nos está nos está descontando yo quería preguntarle a Emérito que ha comentado varias veces a lo largo de su intervención no sé si ha sido casualidad o no pero como Emérito cuando habla suele ser con fundamento me ha llamado mucho la atención que me ha parecido percibir que en vez de decir varias veces estoy estudiando Facebook cuando estudio Facebook cuando estudio Meta ha dicho varias veces cuando estudio mientras más estudio a Fakenberg mientras más estudio a Fakenberg yo creo que tu forma de inversión lo has comentado muchas veces es cierto que en Macromonstruos como Meta como Tesla pues un inversor aunque sea profesional como tú puede tener un conocimiento muy limitado de lo que se está cociendo detrás y tienes que un poco llamémosle tirarte al vacío y confiar en este en este líder ¿no? pero precisamente tú que controlas muy bien ambas tanto Tesla como Meta no sé sería como a quien quieres más a papá o a mamá ¿no? te pongo en un aprieto pero ¿qué personalidad te gusta más? ¿qué punto ves positivo en uno en otro? ¿qué importancia le das tanto a Elon Musk como a Mark Zuckerberg en las tesis de inversión de Facebook y Meta si prácticamente le das todo? me parece que no sé por lo que te he visto le das muchísima importancia al líder ¿no? a ver le doy a importancia pero es verdad que es un arma de doble filo porque si tienes una empresa en la que hay un riesgo de hombre clave ¿no? y desaparece esa persona pues más vale que el equipo sea ya muy grande que haya delegado mucho y que la cultura esté muy imbuida en todos los directivos y en todas las personas de la empresa entonces bueno yo sí que le doy importancia a las personas porque al final invertimos en personas y la contabilidad futura la crean las personas de ahora ¿no? la visión estratégica y las decisiones de ahora entonces es bastante importante entenderlas también para saber qué esperar de ellas ¿no? igual que yo intento en las reuniones porque la gente me entienda cada vez más para saber lo que esperar en el futuro pues yo intento entender a los directivos y luego te lees una call trimestral y aunque hayan pasado cosas nuevas no te sorprende ¿no? porque dices vale esto está dentro de la estrategia está dentro de la forma de ser de esta persona y de este equipo directivo entonces con personas con directivos que son fundadores que son accionistas principales y que son jóvenes o relativamente jóvenes como decía Edgar Mark Zuckerberg tiene 38 años y Elon Musk también es joven pues es importante en empresas que están invirtiendo mucho para el futuro fijarte en los directivos en cómo piensan cuál es la visión cuál es la estrategia hay que darle peso hay que darle peso pero también hay que ser conscientes de que también hay un riesgo de hombre clave en Facebook es verdad que hay menos conocimiento o menos granularidad de la delegación de las diferentes divisiones y en Tesla cada vez conocemos más al equipo de inteligencia artificial y a las personas clave que son responsables de cada parte de cada evento y el último evento se vio muy claro de hecho incluso es posible que hagan un podcast no sé si semanal o mensual los ingenieros clave de Tesla para explicar cosas porque si no es que si hacemos un día de la inteligencia artificial cada año o cada dos años intentamos meter tantas cosas de golpe tan rápido es un poco una locura entonces eso estaría bastante bien pero sí ciclo de importancia porque esa cultura esa visión estratégica es más importante para la parte principal de la valoración que es eso el riesgo de valor terminal el valor terminal porque es lo importante que la empresa perdure o o que muera entonces es lo que decía Alejandro si estuviese ahora Facebook simplemente como hace tres años ordeñando la vaca de ese negocio de hace tres años yo estaría más preocupado los beneficios serían altísimos y puede que la percepción de Wall Street fuese mejor pero yo estaría más intranquilo porque digo estos están intentando ordeñar la vaca hasta que muera pero ¿qué pasa dentro de cinco años? ¿qué pasa dentro de quince? entonces las empresas que tienen esos directivos que provocan autodisrucciones provocan sufrimiento presente van evolucionando van cambiando y se van adaptando a los cambios pues es más posible que sobrevivan y hay muchas cosas que como inversor tú no sabes no conoces el día a día de la empresa no conoces las tecnologías no conoces la visión que están teniendo del futuro intentas aprender lo más posible pero tienes que confiar y tienes que delegar y si tienen esa cultura es más probable que aciertes y que la empresa sobreviva luego obviamente la valoración es importante y lo que decía Edgar lo más lógico en casos como meta es hacer un árbol de escenarios asignar probabilidades con conocimiento de causa y entonces ver pues eso que no sabes lo que va a pasar pero el universo de cosas positivas que puede pasar está de tu favor está a tu favor y conforme vaya pasando el tiempo y vayan ocurriendo cosas pues aunque vaya a ser una sorpresa y aunque el futuro sea incierto pues las probabilidades están de tu parte a la valoración actual Hoy no hemos podido tener con nosotros a Pedro que es colaborador siempre de Loco de Wall Street y que su inversión a día de hoy está 100% en Facebook es decir es un valiente pero nos hace este apunte precisamente de lo que estábamos hablando de mérito del riesgo de persona clave y dice yo no lo conocía este hecho entiendo que vosotros sí que poco se habla de que John Carmack forma parte del equipo de Meta el mejor programador de la historia sin lugar a dudas bueno pues yo creo que esto es un punto también positivo ¿no? John Carmack es el desarrollador de videojuegos así famoso conocido por Doom y luego ha hecho otras muchísimas cosas forma parte del equipo de Oculus desde el principio como CTO de la parte de lo que ahora es Reality Labs que en su momento era simplemente la adquisición de Oculus y luego ya cuando se transformó la compañía de hecho creo que un año antes de que se transformase la compañía de Meta y se empezasen a cargar la marca de Oculus John Carmack quedó relegado como un papel como de CTO consultor por así decirlo o sea no está como dentro de la empresa pero digamos que sigue vinculado a la empresa y todos los Meta Connect bueno antes se llaman Oculus Connect hace un scripted hace una charla que no se prepara y empieza a decir las cosas según le parecen y este año me parece curioso y de hecho me ha hecho reflexionar mucho lo que ha dicho Mérito al principio sobre la psicología y la visión de Zuckerberg de juntar como la psicología humana conectar personas y todo esto y yo le he estado dando muchas vueltas estos días porque le han dado muchísima realmente muchísima importancia al tema de los avatares John Carmack ha hablado en su sesión de Singión ha hablado sobre todo de los avatares y a explicar cosas técnicas que no me iba a poner a explicar ahora pero en su sesión de de sin vial o sea sin sillón básicamente se ha presentado en forma de avatar en lugar de así como estamos ahora mismo se ha presentado en forma de avatar entonces ha empezado a explicarle al público pues que su avatar estaba como potenciado para que tuviese más resolución y eso ha hecho que todo el resto del escenario incluyendo los otros avatares que le estaban viendo tuviesen menos resolución y menos detalles técnicos y tal y es como que están muy preocupados en el realismo de los avatares o sea están realmente preocupados en esto yo creo que incluso están más preocupados pensando en realidad aumentada que en realidad virtual o sea están más preocupados pensando en que el día de mañana podamos tener esta sesión y que parezca que uno está aquí a mi lado y otro también está aquí a mi lado y como que ese es el futuro ¿no? que ellos ven pero sí John Carmack actualmente está muy centrado en toda la parte técnica o sea John Carmack está centrado en que esos avatares sean realistas en que todo lo que hay detrás de la complejidad técnica es donde tienen ahí a John Carmack muy posicionado y esto esto es lo que esto es lo que vamos lo que hace todos los años va dando actualizaciones técnicas sobre las cosas que ocurren que normalmente solamente escuchan los desarrolladores porque ya de cara al mundo de inversiones como más no es más tequi esto ya es algo más tequi fijaros que comentaba Edgar un par de preguntas que yo creo que están en la mente de todos porque yo creo que el que más el que menos puede pensar que esta tecnología tiene mucho futuro pero uno de ellas es el tema de la salud ocular aquí Javier Sabater nos preguntaba qué pasa con esa salud ocular si hay posibilidad de mejora si parece que hay problemas de mareo Edgar comentaba un campo muy importante y también Alejandro que pudiéramos trabajar el día de mañana Emérito decía el ahorro de pantallas es posible en el corto plazo que una persona esté ocho horas con esta tecnología sin sentir mareos porque al final hasta ahora yo las experiencias que conozco de gente es que es a partir de un cuento cuesta un aclimatarse provoca mareos ¿no? no sé si esa tecnología pensáis que puede tener arreglo en el corto plazo entiendo que Meta está dando los pasos para ello ¿no? o sea yo diferenciaría dos cosas o sea una cosa es la salud ocular y otra cosa es el tema de los mareos que es por otro motivo muy diferente empezamos por el tema de los mareos el tema de los mareos se debe principalmente a que las gafas todavía no tienen una potencia suficiente como para enseñar la cantidad de imágenes por segundo que necesitaría el ojo como para no marearte entonces como el ojo ve algo raro y lo interpreta como real porque el tema de la realidad virtual es que engaña a tu cerebro tú te crees que lo que estás viendo es real entonces como el cerebro interpreta algo raro lo primero que piensa es algo te ha sentado mal has comido algo en mal estado por lo tanto te invita a estar mareado a encontrarte mal incluso te pueden dar ganas de vomitar ¿vale? sobre todo en las primeras versiones de las primeras gafas que había que este problema era mucho más acentuado porque eran todavía menos potentes era cuando más pasaba esto poco a poco va a ir desapareciendo de hecho ya ahora mismo o sea yo al principio hace siete años las primeras gafas que poníamos era como la gente mucha gente decía estoy mareado no quiero esto y ahora ya casi nadie lo dice algunas personas después de un rato pueden decir me ha mareado un poco pero ya se nota muchísimo como han ido cayendo en picado la gente que dice sufrir mareos con esto a ver ocho horas no sé podrías estar ocho horas con las luces de tu casa apagadas y jugando a un videojuego pues habrá gente que se acostumbre y que lo acabe haciendo yo veo difícil que al menos con gafas de realidad virtual en un corto plazo este es un periodo de exposición tan tan largo yo he estado una hora he estado una hora y media de hecho el evento de Facebook este no me da cuenta duró una hora y media y la verdad es que salí bien no salí con no sé si también es por estar yo habituado esto ya son cosas que me pierdo habría que ponerle a alguien que nunca lo ha experimentado y preguntarle cómo se ha sentido después de una hora y media pero ocho horas me parece desde luego excesivo y esto por el tema de los mareos o sea yo creo que es una cosa que va a ir poco a poco mejorando y cada vez será mejor pero no debemos perder de vista que estás viendo una pantalla como la pantalla de la televisión o como la pantalla de tu móvil o sea tú podrías estar ocho horas con todas las luces apagadas y viendo la televisión los ojos acaban sufriendo y luego el tema de la salud ocular es que esto es el mismo miedo que había con los PCs en su momento o sea al principio cuando los primeros ordenadores personales llegaron a las casas pues te encontrabas las pantallitas estas verdes yo me acuerdo era pequeño pero me acuerdo las pantallitas estas verdes que ponías en el ordenador y que te protegían y te quitaban el filtro de no sé qué y pues esto es algo que siempre preocupa cuando hay una nueva tecnología lo primero que piensas es vale bueno y me puedo hacer daño y los coches autónomos vale pero me puedo chocar con más facilidad que o sea es lo primero que preocupa yo creo que los primeros interesados en que la gente no tenga problemas de salud ocular es meta además se está girando su negocio a que todo el mundo consuma cosas con gafas por lo tanto yo desconozco qué es lo que se está haciendo entiendo que es algo en lo que se está trabajando lo que diría es no penséis que por llevar unas gafas de realidad virtual os va a pasar algo o sea yo llevo ya no sé cuántos años con esto y sí pues puedes tener miopía por utilizar gafas de realidad virtual también las puedes tener por tener una pantalla de ordenador muy cerca de tu cara todo el día o por tener la pantalla del móvil entonces yo lo dejaría ahí en un terreno en el que no es súper peligroso es igual de peligroso que el resto de pantallas a las que te expones no sé si Emédito lo ve diferente pero es mi bueno yo tenía yo tenía una pregunta para ti y era porque una de las últimas avances que se está adoptando en las gafas de más alta gama es el tema de aparte del face tracking ¿no? que es una parte más por esa parte social y de comunicación no verbal el tema del eye tracking usado para el enfoque y para la resolución es decir cosas que a veces molestan o que mosquean al cerebro yo estoy mirando algo y entonces enfoco y el resto pues está desenfocado ¿no? entonces en las gafas si tú sabes a dónde estás mirando ya sea con estas gafas nuevas de meta o con otras pues yo ajusto la imagen para que enfoque más a dónde estás mirando y con inteligencia artificial también se puede hacer que aumentes la resolución dependiendo de a dónde estás mirando ¿no? desde un punto de vista de molestias y de mareos no sé si eso también no sé si lo mejora o si tú has notado diferencia algo que tiene eye tracking y cambio de enfoque y algo que no o sea definitivamente el eye tracking es algo que puede ayudar a eso o sea creo que es algo en todas las claves de para qué sirve el eye tracking solamente hay una cosa más que ahora voy a comentaros pero sí básicamente el eye tracking al final donde tú miras se llama resolución dinámica es básicamente incrementar el área de máxima resolución en el punto donde tú estás mirando porque además tu propio cerebro y tu propio ojo ya funciona así o sea tú cuando apuntas a un punto ese punto está enfocado y todo lo demás está más desenfocado por lo tanto no lo interpreta como algo raro tu cerebro que hagan eso y luego además con inteligencia artificial como ha dicho el mérito poder interpretar incluso dónde va a ser donde mires después porque son micromovimientos que hace el ojo pero una inteligencia artificial puede sacar patrones y identificar vale ahora va a mirar aquí y entonces inmediatamente como cambiar el área de resolución esto sí que afecta obviamente a cómo te sientes de mareado o no mareado ya digo que lo de los mareos va muy implicado afecta porque al final el motivo por el que te mareas es porque tu cerebro se confunde y cree que la realidad virtual es la realidad entonces en el momento en el que no lo ve exactamente igual que la realidad todo eso afecta que tu cerebro te mande señales de encuéntrate mal porque algo te ha sentado mal entonces si mejoras la resolución mejoras la cantidad de imágenes que demuestra la gafa por segundo cuantas más mejores cuantas más mejoras implementes en ese sentido menor va a ser la cantidad de mareo luego una cosa adicional que tiene el eye tracking que es bastante chula que esto es cuando tengamos mundos 3D todo hiperrealista y tal tú cuando miras a tu mano el resto se desenfoca o sea si tú miras ahora mismo a tu mano todo el resto notas como está desenfocado la única manera de hacer eso con elementos 3D en un entorno 3D hiperrealista y tal es con eye tracking o sea ese eye tracking va a permitir que la realidad virtual se comporte cuando la miramos de la misma manera que se comporta nuestra propia realidad entonces todo eso al final ayuda a que tu percepción de lo que estás viendo sea más realista y por lo tanto sufras menos mareos o sufras o sea al final lo que quieren es acercarlo lo máximo a la realidad hasta donde se pueda obviamente estamos hablando dentro de mucho tiempo o sea yo aquí pienso como mérito o sea estamos hablando de escenarios de probablemente para que esto se materialice en su totalidad igual 20 años o sea se van a ir materializando paulatinamente cosas pero todo el tema del realismo y tal pues 10 años 15 años 20 años es el plazo de tiempo en el que se van a ir haciendo estas cosas sí pero no veo límites físicos es decir o sea con el aumento de la fibra óptica para hacerlo todo alta velocidad concurrente y demás los avances en microprocesadores los avances en tecnología de las pantallas y de los leds y de la como pueden ser electrónica de potencia baterías no veo un límite real físico que digas esto no puede ocurrir que en unas gafas que pese en poco haya una realidad virtual concurrente y realista o sea creo que hay tecnologías que faltan por evolucionar para que eso ocurra a 100% o sea por ejemplo el hecho de que el procesamiento no ocurra en la gafa sino que ocurra en la nube y que la latencia sea tan baja como para que puedan enviar la información tan rápido que tu cerebro no note que hay un lag o que no percibas que hay un lag o sea son tecnologías que faltan por evolucionar técnicamente y físicamente son posibles simplemente es que hay que pensar a largo plazo es decir coincido contigo o sea yo tampoco veo límites físicos bueno quizá para las gafas de realidad aumentada todavía no está claro cómo van a hacer o qué tecnología van a utilizar para que con unas gafas tan pequeñitas como la Ray-Band esto que tienes todo ahí puedan proyectar elementos virtuales en el mundo real en la realidad virtual sí que veo que no hay límites físicos o sea acabaron haciendo unas gafas muy poco pesadas muy finitas y que te las compras y todo maravilloso en la realidad aumentada de Ray-Band Stories ahí ya sí que yo por lo menos o sea no digo que exista ese límite físico digo que yo actualmente no veo cómo lo van a solucionar o sea me parece que es algo complejo de solucionar y yo no lo veo es lo único de todo lo que están haciendo es lo único que todavía no veo el cómo van a salir sí claro si el procesamiento lo haces principalmente en la nube depende de donde estén los servidores el límite de FPS es la velocidad de la luz y tienes constelaciones de satélites y tal y tienes esas cosas pero yo también lo que veo es no solo la mejora de potencia a nivel de la gafa que puede haber con tarjetas gráficas o con ASICS pero veo que con la inteligencia artificial cada vez se puede hacer más con menos cada vez se puede hacer en 3D cada paper que sale que es casi semanal es increíble es exponencial de NVIDIA o de quien sea es como podemos hacer en ray tracing casi en tiempo real cosas que antes eran como impensables y podemos hacer un nerf que con dos fotos ya te puedo dar en 3D esto y puedes cambiar la cámara como quieras cada vez podemos hacer más o sea incluso para hacer streaming de vídeo he visto que con unos pocos datos de la persona luego con los cambios puedes hacer como si estuvieses viendo a la persona en vídeo moverse pero con una cantidad de datos mucho más pequeña que realmente vaya por internet entonces como cada vez se puede hacer más con menos con lo que vaya de serie en la gafa yo creo que también mejorará mucho sin tener ese límite de lag ¿no? pues porque es lo que dé la fiebre óptica o lo que dé la señal por satélite sí estoy de acuerdo o sea al final todo tiende a o sea la inteligencia artificial es que yo estoy alucinando como tú o sea es como tienes que estar al día no tienes que estar al minuto o sea las inteligencias artificiales cada dos por tres sale una nueva función que han mejorado que han economizado en costes de tiempo que se tardaban en hacer las cosas o sea es impresionante si os parece como siempre vamos la última parte del programa la vamos a dedicar a unas cuantas preguntas que hay en el chat pero yo antes de ir a esas preguntas no quería dejar pasar la oportunidad de comentar algo que también Emírito ha citado de pasada y es que nos dé su opinión de precisamente otra de las críticas que se le está haciendo en este lado en este caso perdón de este lado de la inversión de Wall Street de precisamente el asset allocation de Facebook es decir están criticando mucho a Zuckerberg el tema de las recompras de acciones ¿qué opinas de eso? Entiendo que es para Emírito la pregunta ¿no? Sí, sí, sí para Emírito A ver no ha sido el ideal pero es que yo me veo en su situación y cuando estaba en meta en 300 dólares yo también pensaba yo pensaba que era una inversión a largo plazo y también y en mi valoración valía más y vale más entonces a mí me parecía bien en ese momento las recompras y ahora lo ves a cierto lo que sea dólares y deshauling con las recompras pues vaya desastre han sido pues sí o sea que no ha sido lo ideal pues incluso cuando estaba la acción más baja pues se ve a veces que han reducido el ritmo de recompras pero también es que tienen que comparar la rentabilidad a largo plazo que creen que van a obtener reinvirtiendo y la rentabilidad de las recompras y además es que hay una conexión entre las dos entonces ¿se les puede criticar mucho por eso? Pues sí porque no ha sido lo ideal ahora veremos en este trimestre si con la rentabilidad enorme que consiguen recomprando han recomprado agresivamente o no pero bueno también es verdad que han hecho cosas positivas siempre es yo siempre he criticado por ejemplo que en realidad tienen demasiada caja y que no están nada endeudados y que eso se puede optimizar algo aunque no me guste la deuda estás en ciertos entornos dices ostras pues tienes muchísima capacidad para endeudarte un poco para invertir y para recomprar acciones también y eso lo han hecho con esos 10.000 millones que han emitido en bonos entonces o sea no me parece tan descabellado y tan criticable la parte de asignación de capital es verdad que yo comparo con otras empresas que tengo y es verdad que es mucho más exquisita pero bueno lo mejor es enemigo de lo bueno a veces y también comparando con Google pues también lo podríamos criticar más y sin embargo la asignación de capital de Google pues dice jolín pues están recomprando acciones y están invirtiendo en el futuro en futuros que a mí no me cuadran tanto o sea lo de Waymo que yo siempre he dicho que siempre lo he criticado y he dicho que Waymo pues no valía nada en mi valoración siempre ha sido un cero me parecía una barbaridad cuando se valoraba en el mercado privado en 180.000 millones ahora creo que son 30.000 millones a lo que se valora Waymo es una solución mala es una solución no escalable y ahí sigue ¿no? y otras cosas como mucho más futuristas que tampoco entiendo entonces eso yo creo que sí puede ser un gasto a perpetuidad o que puede ser un agujero un pozo sin fondo lo de meta puede ser más o menos arriesgado y estar más o menos lejos pero le veo el sentido estratégico y le veo el sentido tecnológico Volviendo a temas de valoración aquí vamos a empezar con el turno de preguntas Poor Conduction decía pregunta para emérito si crees que estaríamos hablando de otra valoración si el proyecto Libra hubiera salido adelante Pues no lo sé porque yo creo que habría fracasado o sea si tienes en cuanto a donde empiezas a meter es que era un fregado demasiado grande era un fregado demasiado grande porque claro habría podido acabar Zuckerberg con más poder que los bancos centrales decir oye que no haces la política que yo quiero te saco te saco el yuan de la cesta de Libra o el euro entonces ahí tocó fibras que no debería haber tocado y aunque lo querían hacer como un consorcio de empresas y tal en el que nadie tenía control ahí había un punto de fallo y ahí había algo centralizado que que los bancos centrales y los gobiernos no les gusta y se lo pueden cargar y se lo cargan o sea toda la historia de las monedas digitales desde los años 80 90 2000 ha sido eso intento algo el gobierno se lo carga intento algo el gobierno se lo carga ¿no? entonces porque siempre hay un servidor siempre hay un punto de fallo siempre hay algo centralizado o sea hasta hasta Bitcoin todo lo que quisieron hacer se lo han cargado y lo de Libra pues también tenía peligro entonces no creo que existiese el escenario en el que salió bien lo de Libra todos lo tenemos en el WhatsApp y todo lo tenemos en el Facebook el comercio electrónico va por ahí y a los gobiernos les ha parecido bien y entonces Wall Street valora a Facebook mucho más porque esto ya es como un medio de pago universal y global no lo veo que avancen en las formas de pago con WhatsApp y con el e-commerce todo eso sí yo creo que será valioso pero formas de pago en dólares y en euros sin hacer una especie de nueva moneda con una cesta de monedas fiat aquí Rita Roca hace una pregunta que yo con el permiso de Rita la voy a un poco a matizar ella pregunta si creemos que el futuro de Meta se centrará en Oculus y Metaverse y abandonará el negocio actual de los anuncios WhatsApp, Facebook yo aparte de eso no sé si también yo creo que convivirán es decir al final estará todo embuido dentro de un mismo ecosistema no sé qué pensáis no sé si fue en la última call o en una de las últimas entrevistas que he leído de Zuckerberg en el que dice que todo el tema del Metaverse es para luego centrarse en lo mismo en los anuncios eso esto lo ha dicho Zuckerberg porque es una cosa que yo siempre había pensado que iban a hacer pero no sabía que él ya lo había verbalizado lo ha dicho en la última call porque está mudado Edgar no se te oye Edgar perdona tiene todo el sentido del mundo por eso hacen la herramienta que sea abierta para que sea lo más inclusiva posible y al final una vez los tengas a todos dentro le metes la publicidad o sea tiene todo el sentido del mundo tú por qué Meta gana dinero Meta gana dinero porque sus aplicaciones las usa todo el mundo su negocio y la publicidad entonces lo que quieres es tener un sistema que cuanto más gente lo utilice mejor y si estás dentro de su metaverso aunque sea de fuente abierta pues tienes tú la herramienta de la publicidad al final estás creando una red social mucho más potente pero que es una evolución de las anteriores al final Facebook si tú miras Facebook cuando empezó a lo que es ahora es una evolución Instagram es una evolución y esto va a ser va a seguir siendo una evolución pero el negocio está en los royalties que puede ser a través de publicidad o a través de vale tú vendes una aplicación dentro de mi sistema tú cobras 12 euros dame un no mi porque yo siempre he creído controlar la atención exacto de cada vez mayor número de personas durante cada vez más tiempo y y no sé qué iba a decir que tampoco creo que vaya a desaparecer las formas normales de Facebook Instagram y Whatsapp de la pantalla del móvil y del ordenador habrá muchos años en los que convivirán y gente que tenga gafas y gente que no tenga las gafas en las gafas podrás ver pantallas de gente que está streameando o gente que está haciendo vídeos cortos o podrás ver tú una pequeña pantalla como de un móvil con el Instagram con el Reels con lo que sea y desde tu móvil también podrás ver el avatar de alguien o un mundo 3D en tu móvil de alguien que está en una reunión o gente que está con las gafas entonces eso convivirá y seguirá desarrollándose Yo veo y si os parece con esta reflexión barra pregunta que yo os hago podemos cerrar yo veo que no sé si ha sido casualidad o no pero también se está dando una serie de componentes en el mundo que empezó por el COVID y va a continuar por el problema energético mundial que hasta ahora hemos estado viviendo en un mundo donde hemos dado por absolutamente conseguida la seguridad energética es decir esto de darle al botón y que se encienda la luz era algo que teníamos todos completamente asumidos y yo creo que el mundo va a virar por un cambio que como ha dicho Emérito el teletrabajo ha venido para quedarse pero ya no solo el teletrabajo es decir estamos hablando de un consumo energético él ha cifrado un consumo energético en construcción de ordenadores y venta de ordenadores pero bueno se haría extensible a cuánto se gasta en gasolina para formación in situ en aulas formación in situ de talleres y herramientas pienso en los ciclos formativos donde enseñan a arreglar automoción etcétera etcétera es decir la realidad la realidad aumentada ya no hablo del metaverso puede provocar un ahorro energético de transporte de almacenamiento de viajes para ver máquinas in situ que se construyen es decir todo eso junto con el mix de del teletrabajo del COVID y del gasto energético puede ser un caldo de cultivo perfecto no sé qué pensáis como reflexión llamémosle final del programa o Alejandro si va a decir de mérito vale no no sí o sea es una de las cosas que más potencial veo no sólo el sustituir pantallas o sustituir ordenadores y teletrabajar mejor sino esa cantidad de exceso de fricción y de ahorro que podemos conseguir haciendo más con menos por estar realmente como si estuviésemos allí con esa sensación de presencia por la cantidad de cosas que se gastan eso en viajes que se pueden ahorrar y en formación en formación de la gente y en inversión en los trabajadores se gastan muchísimo dinero aparte de dotarles de capital de ordenadores y de medios entonces ahí se puede avanzar muchísimo en en despilfarros en fricciones y en en consumo tampoco es que debamos tener como objetivo consumir cada vez menos ¿no? porque al final la medida de de una civilización es que es su gasto su consumo de energía o sea no no queremos consumir menos queremos consumir cada vez más pero cada vez mejor y cada vez más de forma más eficiente entonces todo lo que sea hacer más con menos es en lo que se basa el el progreso ¿Querías comentar también Alejandro algo ¿no? sobre eso ¿no? Sí en la misma medida o sea yo creo que hay una cosa que tienen las reuniones presenciales que no acaba de conseguir igualar un Teams o que no acaba de conseguir igualar una reunión como la que estamos haciendo ahora mismo y yo después de haber ido a muchos eventos en el metaverso y de haber experimentado ya con esto que encima está todavía en fase beta la experiencia que tú tienes cuando estás aunque sea con un avatar tu cerebro cambia o sea la forma en la que tienes incluso de recordarlo cambia o sea yo en el último evento de meta en el Metaconect que fui con varios amigos compañeros de profesión clientes etcétera la sensación era de estar con ellos o sea yo recuerdo de tenerle aquí al lado mientras estábamos viendo el escenario que cambiaba entonces el recuerdo que haces generas como memorias del metaverso y eso te da una percepción de que realmente sí que consigue la realidad virtual pues simular no lo iguala pero simula muchísimo mejor una reunión presencial de lo que lo simula un Teams entonces en este sentido y como comentabas tú pues el tema de las reuniones presenciales y todo esto sí creo que puede llegar el punto en el que no todas porque creo que a ver sería horroroso que la presencialidad desapareciese sería una tragedia humana que nos conformásemos con avatares de personas en lugar de con personas pero sí desde luego para determinadas ocasiones en las que directamente ni siquiera se puede hacer una presencialidad porque tienes que hacer una reunión con un tipo que está en Wisconsin otro que está en China y otro que está en Kuala Lumpur pues ahí sí que tiene sentido tratar de igualar lo máximo posible la presencialidad y oye sí si el plan era únicamente coger un avión para hacer una reunión por un momento concreto por una máquina concreta pues a lo mejor sí tiene sentido que algunas veces en lugar de hacerlo presencial lo hagas de una forma virtual entonces sí obviamente de ahí está pues su necesidad estratégica de aliarse con Microsoft que sean fáciles de organizar estas reuniones presenciales virtuales con su herramienta de Workrooms y estoy de acuerdo que es uno de los principales vasos de uso que ya se está dando en las empresas pero que va a seguir creciendo 100% seguro bueno pues yo por mi parte yo creo que lo vamos a dejar aquí no queremos abusar del tiempo de los invitados Alejandro además tiene una cita a las ocho y media en méritos sabemos que ha hecho esfuerzos por estar hoy con nosotros porque porque tiene dentro de poco su reunión anual con inversores y está preparándola y nada darle también las gracias a Edgar que nos ha acompañado y gracias a todos vosotros que habéis sido muchos los que habéis estado a lo largo del programa de hoy preguntando dando vida al foro comentándolo unas opiniones positivas del Metraverso otros directamente han dicho que sumo bueno el tiempo al final está claro que lo dirá así que emérito muchísimas gracias muchas gracias a vosotros Alejandro muchas gracias gracias a vosotros ya te has convertido Alejandro en nuestro experto técnico de meta te vamos te vamos a a encasillar te vamos a meter en nómina no yo con que yo estoy me gusta que hablando estos temas yo estoy encantado así que cuando queráis muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos chao chao chao